¡Hey que rey yo compas! Como lo vieron en el título, Peso Pluma a Yonorache cantando la famosa canción que lleva por nombre Ella. Eso se dio en un concierto de Yonorache donde tuvo un invitado especial a Peso Pluma, un artista de detalle mundial que la está rompiendo en cualquier género musical. Está interpretando la canción de Yonorache, se escucha demasiado bien y le queda super bien a Peso Pluma. ¡Hey que rey yo compas! ¡Hey que rey yo compas! ¡Suscríbete! 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 Como lo pudieron escuchar, no me dejarán mentir que sería un éxito si harían un remix de esto. Déjenme saber en los comentarios qué opinan. Bueno compas, si te gustó el video, recuerda darle like y suscribirte. Yo soy Diego y nos vemos en un próximo video aquí en el FMusic. ¡Gracias!